de programa. Y como dije al inicio, ya estoy en el estudio, muy bien acompañada, que aparece en cámara, por Jenny Hurtado. Ella es fundadora del primer sindicato de trabajadoras del servicio doméstico en Colombia. Bienvenida, Jenny, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo comentaba al inicio del programa que, bueno, justamente estuve la semana pasada, el jueves, en la apertura del IX Congreso de Trabajadoras del Servicio Doméstico, o Trabajadoras de Casas Particulares, acá utilizamos ese término, de Latinoamérica y el Caribe y tuve la oportunidad de escuchar a muchas de las oradoras entre las cuales estuvo usted. Me llamaron la atención dos aspectos. Uno, que es, creo que usted no lo comentó, lo comentó una de sus compañeras, donde se hablaba de la incidencia del trabajo en casas particulares, la incidencia económica, ¿no? La economía de un país que tiene el trabajo de estas mujeres, ¿no? Es un trabajo altamente feminizado, eso ya lo sabemos. Y por otro lado, me llamó la atención usted, justamente, cuando comentaba la necesidad de que sus voces puedan estar representadas, ¿no? Esto de no utilizar intermediarios y de que, bueno, los sindicatos realmente puedan tener la voz de las trabajadoras. Me gustaría que pueda ahondar un poquito en ese aspecto. Bueno, puedo dar primero las gracias a Murra por la oportunidad que nos dio de hacer este evento en Argentina, debido a que no teníamos un contacto acá y el interés que teníamos es que las mujeres trabajadoras del hogar de Argentina tengan la posibilidad de pertenecer a una institución internacional también. Eso, muchas gracias por también esa oportunidad y le agradecemos mucho a Murra. Respecto a que, ¿por qué pido yo que seamos nosotras mismas las que protagonistas de nuestras actividades? Es porque hemos trabajado mucho, mucho en otras organizaciones, en muchas cosas y al final siempre son las profesionales que como que tienen un aspecto buenísimo, porque saben que hay que hay mucho dinero cuando se crean estas instituciones, muchas apoyas, muchas ayudas y son ellas quienes empiezan a manejar nuestras organizaciones y nosotras pasamos a tener nuevas patronas. A quedar relegadas. Claro, aparte de la patrona de la casa, también tenemos en la organización de trabajadoras del hogar unas personas que nos manejan y no estamos de acuerdo, o al menos yo no estoy de acuerdo y es una de las grandes luchas que estamos dando para que las trabajadoras del hogar sean las mismas que nos representen y las voces de nosotras sean las que se escuchen. ¿Cuáles considera que pueden ser los principales aportes que ustedes pueden dar al debate respecto a las condiciones laborales, básicamente, que atraviesan? Nosotras siempre estamos ahí debatiendo este problema porque lo que pedimos, bueno, los gobiernos o los países piensan que el trabajo doméstico no ayuda a la economía de un país y sí ayuda, porque si no fuera por la empleada doméstica, las patronas no podían aportarle al Estado ni a la vida ni a nada porque pues tenían que estar en la casa como la mamá de nosotros. Entonces, nosotras tenemos que demostrarle al mundo que sí aportamos, que sí somos valiosas en el sistema porque si no, no funciona. Y el aporte que nosotros hacemos es que pedimos que se nos respete todo como los derechos, ¿no? Y estamos en el debate en las centrales obreras, con los políticos, con todo y es una parte, es un trabajo bien, también, bien interesante y ya hemos logrado que muchos de ellos se interesen y entonces creo que políticamente es bueno porque nos da también oportunidades de seguir una carrera y estar ahí luchando por los derechos de las obras del hogar. Por supuesto. Jenny, le hago una pregunta más a título personal, tal vez, pero es preguntarle en qué momento o en qué instancia usted asumió como esta postura militante, ¿no? Porque digo, una cosa es estar en, como desde la particularidad de una, ¿no? Es decir, bueno, me pasa tal situación. Y otra muy distinta es transformarla en herramienta política, también de construcción, me parece. Y en este caso, bueno, es lo que hacen, ¿no? Desde estos espacios, justamente como Amunra, ir a lo colectivo, ir a una lucha colectiva. ¿En qué momento usted, tal vez en lo personal, dijo, bueno, yo voy a comenzar a luchar por mis derechos laborales, que son los derechos también de otras mujeres que están en la misma situación? Pero eso hace mucho tiempo. Como para conocerlo un poquito más. Esa es una historia patria. A ver, eso empezó más o menos, yo tenía ocho años. Ajá. Yo trabajaba en una casa de familia a los ocho años, entonces, pero yo tenía otras condiciones. A mí me llevó mi mamá, y bueno, la señora me cuidaba, y todo el cuento. Entonces, a mí me prohibieron rotundamente juntarme con empleadas niñas también de servicio doméstico. Entonces, yo decía, pero qué raro, porque no podía juntarme con ellas. Entonces, conocí a un sacerdote, y él fue el que me metió en este cuento, me decía que había que luchar por los derechos, pero en esa época era por las niñas, trabajadoras del hogar, no era por todo el mundo. Yo solamente estaba enfocada en eso, y luchar por ese gremio pequeñito que éramos nosotras. Pero tuve la gran fortuna de que, pues, después eso como que me gustó. Porque mucho, todo lo que me dicen que no lo haga, me fascina hacerlo. Entonces, empezaron a que no se meta, que no haga, que por aquí, que mire que está loca, y yo seguí. Y desde esa época, desde mis ocho años hasta el sol de hoy, tanto trabajo en una casa, cómo sigo defendiendo a nivel mundial, porque ya no a nivel ni personal, ni regional, ni nadie, no a nivel mundial, los derechos de las aulas del hogar. Ahí empezó todo. Qué bueno. Hay algo también que me resulta interesante de escucharla, que es cuando dice justamente que, bueno, ha trabajado toda su vida, ¿no? Es porque a veces en el diálogo suele suceder que se entiende, y esto ha ido cambiando históricamente, ¿no? Pero ha existido, y hoy en día hay algunos vestigios de eso, una mirada negativa o peyorativa sobre las trabajadoras de casas particulares. Se utilizan términos que son peyorativos, como el término sirvienta y demás. Entonces, me parece también interesante esto de poder cambiar la mirada sobre las tareas de cuidado, que básicamente tienen que ver con el servicio justamente que ustedes llevan a cabo. Y a veces se suele también ver este tipo de trabajos como algo de paso. Estoy trabajando en una casa hasta que me pueda acomodar económicamente. Es algo desde lo discursivo que muchas veces se escucha. No, valga la redundancia, se escucha. ¿Qué mirada usted tiene sobre este tipo de discursos que circulan? Pues primero, yo pienso que como una ausencia de trabajar mientras que me acomodo, eso es imposible, porque nunca le pagan a uno nada. Siempre le dan a uno limosna, entonces es muy difícil que uno salga del trabajo, lo que de pronto se mejora un poquito más la calidad de vida con las que estamos en un gremio a las que no estamos en ese gremio. Las que conocemos las leyes, las que estamos metidas en este cuento de estar con los congresistas y todo esto, mejoramos un poquito el nivel de vida. Pero es muy difícil y es muy raro que una empleada salga de eso porque el dinero que ganamos no da. Y desafortunadamente, pues yo no sé si desafortunadamente o afortunadamente cometemos el error de llenarnos de hijos. Entonces tenemos que seguir y seguir y seguir en la misma cosa. Entonces yo creo que por ahí sí es como complicado eso. ¿Y a qué se me fue la otra parte de la pregunta? No, sobre la mirada peyorativa que hemos tenido históricamente en la sociedad, ¿no? Sí, es muy complicado porque viene de toda la vida y es otra de las luchas que hemos dado que nos respeten. Porque si no se respeta el trabajo que está en la casa, entonces no se respeta nada. Nosotros en la campaña que tenemos desde el sindicato es que nosotras somos quienes cuidamos a las futuras amas de casa, a las niñas. Entonces ahí estamos, yo les decía a mis compañeras, hay que enseñarles a las niñas que valoren y respeten a la empleada del hogar. Porque la mamá no respeta, no valora, pero entonces nosotras somos las que criamos a los niños. Entonces hay que empezar. Y ya en Colombia muchas hemos logrado esto y pues yo soy una que he logrado como con 10 chinos que he criado que son un amor y respetan. Y ellas nunca en la vida le dicen una mala palabra a su empleada del hogar. Pero yo pienso que es la forma también porque nosotras somos quienes formamos realmente a los niños. Entonces nosotros no podemos permitir que los niños nos falten el respeto y nosotros no corregir. Decentemente, sin maltratar, pero sí. Y generalmente, yo personalmente, siempre que un niño me falta el respeto, le digo a la mamá, muy seria, y le digo, no me gusta esto, 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 entonces no es para que le pegue, pero sí para que lo corrija. Entonces eso yo pienso que es una forma. Y ya la otra gente pienso que es por la misma ignorancia, ¿no? Que hace esas cosas y no valora lo que tiene en su casa porque realmente una trabajadora del hogar buena es que cuide a sus hijos. Muy valioso. Que no se le lleve sus cosas. Es muy valioso y pues eso es lo que nosotros tratamos, de que las que pertenecen al menos al sindicato, las que conocemos, que no son del sindicato, decirles esto. Yo en estos días fui a una casa donde la niña le pegaba a la empleada. Y la mamá no sabía que es otra cosa. No todas son así. La mamá, muchas no decimos. Entonces las señoras tampoco saben lo que está pasando en la casa cuando ella está en la oficina. Entonces yo vi eso porque yo fui a hacer un trabajo ahí y cuando vi que la niña le pegó a la empleada, yo como así le dije, corríjala. No, yo no me meto porque pronto la señora se enoja. Cuando yo la señora le dije, mire, su hija está haciendo esto, esto, esto. Por supuesto la señora corrigió y ahora la niña ya ha cambiado. Se comporta. Claro, entonces de parte y parte que tenemos que poner para eso. Sí, y pensaba también en, bueno, justamente la lucha de los feminismos. Preguntarle por un lado si usted desde los feminismos se siente acompañada. Bueno. No, y dígalo con total libertad, ¿eh? Ah, no. Por favor, sin pelos en la lengua en este programa. No, no. Yo pienso que el feminismo ha sido parte de nuestro porque gracias a esto sin tracción existe. Si no hubiera sido más difícil la lucha. Porque veamos nosotras solas, pero conocimos, bueno, son feministas, a unas profesionales de la Universidad de Javeriana en Colombia. Sí. Javeriana, los Andes, bueno, gente muy rica. Feministas ricas, millonarias. Académicas. Académicas y que hacen investigación y te cogen como conejillo de India para investigar. Entonces, ellas nos aportaron mucho. Y cuando fundé la Colatrado, también. Trontamos con las feministas, pero están en las gringas. Otro estilo de feminismo, porque son muy distintas. Las europeas, las gringas y las latinas. Las latinas. Las latinas hacen estudios y te explotan. Las otras dan algo. Ah, bueno. Pero las latinas tenemos menos recursos también. Digámoslo todo. Yo no sé. No es que queremos andar explotando. Yo no sé. Pero bueno, sí, también yo creo que en lo personal considero que la clave está en poder dar voz. No, yo no voy a ponerme a hablar por usted. Voy a recurrir a usted. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Que van a nuestras organizaciones, son feministas, nos apoyan, nos ayudan. Pero después terminan siendo las que mandan en nuestras organizaciones. Ah, bueno, eso no. Ese es el problema, pero sí se necesita para poder crear, fortalecer los movimientos de empleados del hogar. Se necesitan a las feministas, porque sin ellas tampoco podríamos estar. Le quería preguntar algo más. Ya nos estamos así como quedando sin tiempo. Los tiempos en la radio son un poquito tirantes, pero yo creo que podemos retirar un poquito más. Pero vinculado a lo que sucede a nivel latinoamericano, respecto a las políticas públicas para las trabajadoras. En especial, bueno, las de casas particulares, ¿no? ¿Qué considera que hay que fortalecer? ¿Dónde hay que poner la mirada, el foco para mejorar justamente la calidad de vida, no? Sí, yo pienso que hay que mirarla en los salarios, que el gobierno se fije. Porque está bien que esté el convenio 189, que tiene todas las garantías y todo. Pero si no se aplica bien, no funciona. Entonces, yo pienso que ahí es donde hay que trabajarle y una inspección laboral. Porque si hay cómo a dónde ir uno, que vayan y miren las condiciones y todo, ahí yo creo que es el foco total. Con esas dos cosas, pienso que se mejora el nivel de vida de las trabajadoras del hogar. Y hay una cuestión acá, al menos, ¿no? Que sucede a nivel nacional. Acá en Argentina hay muchas políticas públicas vinculadas, muchas. Bueno, hay algunas, digámoslo todo, ¿no? Que fomentan justamente poder registrar a las trabajadoras, que puedan contar con Aguinaldo, que puedan contar con sueldos dignos, digamos. Hoy en día, bueno, hay una cuestión salarial que atraviesa toda la clase trabajadora. Pero, bueno, puntualmente quienes son más afectadas justamente son las trabajadoras del hogar, ¿no? Pero sucede algo muy particular que tiene que ver con que no hay manera, ¿no? Al transcurrir el trabajo justamente en el ámbito privado de una casa, vos no sabés a veces si la trabajadora que se enfermó, por ejemplo, se puede tomar el día laboral que le corresponde por ley, ¿no? O la trabajadora que estudia. Se puede tomar el día de estudio y no, no lo sabemos porque depende un poco de la buena voluntad del empleador o empleadora. Que hay mucha gente, y me parece que también, me permito decir, hay que desarmar esa construcción de que las personas ricas solamente tienen a alguien trabajando en su casa. Muchas veces son otros trabajadores, ¿no? Eso también hay que decirlo, pero al suceder todo en el ámbito privado, a veces resulta muy difícil que, bueno, que la ley básicamente se lleve a cabo, ¿no? ¿De qué manera, si podemos teorizar o decir, bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Justamente. Bueno, primero que todo pienso que solamente los ricos no tienen empleada del hogar. No, para nada. A la clase media tiene empleada del hogar. Yo le tengo terror a la clase media, 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 baja, porque esos son los más explotadores. Son muy lindos, pero te tratan muy bien, pero no te pagan. Me encuentro que eres parte de la familia, que eres mi amor, que eres mi vida, y ahí lo tumban a uno. Claro, me agarras por el sentimiento. Lóxico, de frente. Entonces, yo personalmente no trabajo con clase media, baja, porque no me van a pagar lo que yo pido. Y no me gusta la forma como me tratan y, bueno, no me gusta. Para mejorar esas condiciones de vida, yo sé que aquí en Argentina, por lo que yo conozco, no sé mucho, que las empleadas tienen todas las leyes. Aquí dicen que están súper, súper, súper. Incluso yo estoy pensando en venir a migrarme a trabajar a Argentina para tener todas las leyes. Pero sí, yo sé que hay compañeras que están muy mal. Y los contratos de trabajo que ustedes llaman registro, ¿cierto? Hay un programa justamente que se llama Registradas, que es para fomentar el registro, justamente, pero bueno, no se cumple. El registro y el contrato de trabajo. Exacto. Listo. Bueno, en Colombia se cumple. Las patronas, las que conocen la ley, conocen, tienen mucho miedo de contratar a una empleada y no darle todas esas garantías porque saben que es un peligro. Pero en otros países no existe ni el registro ni nada. Entonces, es muy complicado arreglar esto. Y que ellas tengan tiempo para ver su enfermedad. En Colombia hay los derechos de maternidad, la prima. Además, aquí también creo que hay todo eso, pero hay países que no lo tienen nada, no hay nada. Entonces, no hemos podido encontrar cómo los gobiernos se metan en ese encuentro o los ministerios de trabajo realmente son quienes tienen que velar por los trabajadores, pero aquí este gremio todavía está muy bajoneado y no reconocen que existimos. Entonces, ese es el problema, que no tenemos la clave para arreglar el problema todavía. Claro. Me pareció muy interesante lo que dice respecto a la clase media-baja. Ahí esa voltereta de ojo. No sé qué quiso decir. Pero me resulta interesante porque, claro, a veces también se confunde esto y durante muchos años se construyó este estereotipo de la chica que me ayuda en casa o es parte de la familia para... Bueno, está bien, buenísimo si uno tiene un buen ambiente laboral. Creo que todos aspiramos a eso, a tener un buen ambiente laboral y trabajar con alguien que medianamente nos caiga bien. Pero, por otro lado, también a cobrar sueldos dignos y contar con los derechos que corresponden. Al menos que tengan unos derechos poquitos, pero que le den algo. Pero es que ese cuento... Bueno, lo digo por experiencia. Ese cuento de la familia es... Coma, es de la familia, pero entonces no puede comer lo mismo, no se puede sentar allí. Es de la familia cuando hay que pagarle. Es de la familia cuando se enferma, cuando ya le habla el médico y le dan cualquier pastilla. Pero cuando ya la cosa de poner seria no es de la familia. Entonces, es un trabajo que también hay que hacer con las trabajadoras del hogar. Decirle, no se metan en el cuento que ustedes son de la familia. Ustedes son trabajadoras. Mira, yo tengo unos patrones buenísimos, pero jamás en mi vida yo he mezclado las cosas. Yo soy empleada, me pagan mi sueldo y hasta ahí vamos. Ya después hay mucho amor, mucha ternura, pero el trabajo hay que respetarlo. Y yo digo, yo cobro por mi trabajo porque eso es lo legal. Pero una cosa es que yo sea de la familia amiga, otra cosa es cuando yo trabajo. Está muy bien. Eso hay que cobrarlo. Y yo no trabajo con profesores, ¿sabes? Porque los profesores son los que más explotan. Ay, voy a ser profesora, no me diga eso. Estoy estudiando para 12. Bueno, trataré de no serlo. Trataré de no serlo. No, 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 son horribles. Y los sindicalistas, peor. Bueno, sí, seguramente. Jenny, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que hemos podido, al menos en lo personal, hemos podido hacer ahí como un breve recorrido de lo que fue esta actividad que llevaron a cabo. Ha sido un placer tenerla en el programa. Espero que se repita, que vuelva a visitarnos. Y, bueno, muchos éxitos con todas las actividades que están realizando y con esta militancia tan necesaria. Bueno, muchas gracias por el espacio para conocer un poquito la problemática de la sanidad del lugar. Espero que no sea la primera ni la última vez. Gracias. No ha sido la primera y no va a ser la última, sin duda. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, pasó Jenny Hurtado por Ahora Nosotras. Y ya nos hemos quedado sin tiempo. Me queda solamente sugerirles que se queden al aire con la gente de Hielo para todos. No sé si esta semana habrá kiosquito y todas esas cosas rari. Sí, me están levantando la ceja del otro lado. Bueno, muy bien. Y, bueno, sugerirles que se queden, como ya dije, al aire de Radio Punto Cero. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles desde las 18 horas en Ahora Nosotras. Buen término de semana. Adiós. Dibujamos con palabras.